Lelolay, 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 lelolay Ya falta poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso me da igual Me gusta cuando dices que también me extrañas Que te hago falta como tú a mí Tiraré la casa por la ventana, sé que también temores de ganas Si quieres quédate esta mañana, ay no te vayas, ay no te vayas Que el vecino extraiga en la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta Que hoy voy a darte lo que tú quieras, ay no te vayas, ay no te vayas